Salió el número 28 Una hermosa cita trenzada en dos kilis Y en flores multicolores de adorno del borreño La cuadreña del cita del toro está en medio de la plaza El toro moviendo su bravura Y ahí está la familia Al cita Para mover al toro y correrlo Ahí está el valor, la habilidad La destreza para jugar un toro resabiado El número 28 Le ponen el chapote Le muestra el chapote Y ahí en redondo En redondo lo van corriendo Ahí tiene el valor, ahí tiene el valor Hasta la contra carencia Ahí está ¿Qué está malo? ¿Cómo corren? Para retirar al cerro La bolsa adicional es buena comida Hay que decir algo Y en el patrón Tienen esa opción Y además se va a agradecer Todas las presencias Con la recomendación de que se cuiden Porque los toros se encarna Y no ser caballita puede tener un instinto Y hay que cuidarse En el patrón En el patrón se torean Se lanzan y se regresan Y hoy 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 el toro se va acercando ha salido bueno para el capote se regresa un toro en torno a correr alasado el número 28 la gente aplaula el momento porque sabe que en una corrida también se estrena el lazo el lazo grueso de Lutataya vamos a parar ya está listo la liga y el lazo de ese torno